bueno señores aquí nuevamente aquí vamos ya con la segunda parte de este reportaje ya dejamos la ruta 100 aquí como habíamos dicho en Gibson Island aquí entramos ya a la 177 muy fácil de llegar aquí a este lugar aquí vamos a hacer un stop porque vamos a a comprar la carnada espero, espero encontrar la vez pasada la encontramos porque aquí a estos pescaditos solo les gusta la carnada el lombriz de sangre entonces si queremos hacer buenas capturas vamos a capturar algo de pescado tenemos que traer lombriz de sangre y aquí son un poco más baratas andan alrededor de $3.50 parece $3.50 y en otros lugares valen casi $16 la docena y déjenme decirles que para irse una docena debe ser está volado rápido así que miren aquí es un lugar muy bonito aquí aquí se llama California, Maryland si no me equivoco hay otro lugar que llaman Gibson Island es bonito por aquí han tenido la oportunidad de andar trabajando aquí también en estas carreteras pero aquí vamos a llegar me gustaría ver si puedo si pudiera grabarles ahí cuando entre a la tienda a comprar pero pues no se no se si me atreva o porque pues hay personas que no les gusta que les graben bueno es una tienda especialmente de pesca se venden de toda la de la carnada venden lo que es todos los insumos de pesca ahí lo encuentro yo usualmente pues compro las cañas en otro lado pero ahí venden buenas también son un poco cariñosas pero le venden así que aquí vamos señores en esta nuevamente esperando que que puedan disfrutar de esta reportaje miren aquí pues las carreteras pues ya como son calles digamos y aquí de aquí de la zona nada más para alguna poca gente que visita aquí o que trabaja y la mayoría pues son de residentes que viven aquí por eso las calles pues son más pequeñas y más está más despejado ok ya vamos a llegar a la tienda esta que les digo espero como les digo que encuentre la vez pasada no encontré me tocó ir a otro lado que ahí estaban bien caras la carnada pero la encontré con suerte porque aquí creo que es el último lugar que hay antes de llegar al al sitio de pesca bueno por lo menos es el único que yo conozco déjame decirle que en la gasolinera y todo eso a veces venden también pero el hombriz de sangre cuesta encontrar normalmente el hombriz de la otra pues de tierra pero aquí nosotros en esta ocasión necesitamos el hombriz de sangre y esperando pues tener suerte verdad y podamos capturar pescado ok vamos a entrar aquí entonces aquí vamos llegando aquí está la gasolinera Shell es el punto de referencia que yo tengo vamos a a ver aquí entramos entonces vamos a entrar señores y después lo dejamos con otro reportaje bendiciones saluditos para todos bien